¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! No son desarrollados porque tienen mucha gente rica, ni tienen mucha gente blanca con los ojos azules. Esos países son desarrollados porque tienen un clima que se llama institucionalidad y el apego a las leyes. No tienen presidente, no tienen tarjetita y no se utiliza el término. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe con quién yo trabajo? ¿Usted sabe con quién usted está hablando, comando? ¿Usted sabe con quién usted está hablando? ¿Eh? Entonces, el dominicano con eso se sube. Yo soy funcionario. Yo soy funcionario. ¿Por qué digo eso? A raíz del escándalo que ha exatado la fiscal Karen Rodríguez, que no tengo el placer de conocer, sino que esta joven se echó viral en las redes sociales, me gustaría preguntarle. ¿Ustedes se creen que esa distinguida fiscal tiene el tupé, se atreve, se atreve, no que aterriza el avión, no dentro de un avión, a hacer lo que ella hizo con la autoridad? Tan pronto el avión aterriza, está presa. Adelante, para que vaya cogiendo esa oferta, adelante. Y si hace lo que le hizo a los policías, se lleva una oferta dos por uno. Porque hasta en Haití, si ella hace eso, hay un régimen de consecuencias. Yo quiero aprovechar el momento para hacerle un llamado al general Tenmere, general. Usted llegó a la Policía Nacional en medio de una situación complicada, y la ha ido enderezando, y usted es un hombre que llegó con una visión, ha ido trabajando mucho con el tema de la reforma policial, y ha tenido muchas situaciones en la policía. Y si usted me pregunta, su gestión ha sido exitosa desde mi humilde punto de vista. General, mire, no permita que la sociedad dominicana, con esta posición que hay, está dividida, le tomen el pulso a su policía. Este es un momento de usted respaldar a los policías, y la sociedad también. ¿Por qué digo esto? La Policía Nacional, por su naturaleza, es un organismo represivo en todos los países del mundo. La policía no está para mucho cariño, no está para boda, para bautizo, foto. Es una policía construida sobre la base de ese estrujillismo en la República Dominicana, y por primera vez está en un proceso de reforma policial en 87 años, nunca ha visto en la República Dominicana. Y este caso como tal, digo que la sociedad está dividida, porque he visto posiciones en los dos escenarios. Y ciertamente, cuando vemos el video y vemos todo lo que ha pasado, los policías, yo los felicito en la forma. Esos policías actuaron bien. Antes de posar a la fiscal, esos policías actuaron bien. ¿Por qué digo esto? Por eso, si nosotros como sociedad le quitamos el derecho que tiene la policía de hacer su trabajo y castigamos a la policía cuando mínimamente actúan de manera correcta, entonces estamos enviando una señal negativa. Tanto así que hoy precisamente, un abogado, un supuesto abogado, ya tuvo una situación, estaba mirando ahorita en las redes, no se quiso ni siquiera presentar la licencia, ni siquiera identificarse con los policías que lo detuvieron. Es una sociedad que por su naturaleza ha sido caótica con el apego a las leyes, y si ahora con actuaciones que mínimamente han cumplido una parte importante de los policías, si vamos a desautorizar a los policías y vamos a criticar, le vamos a entrar, y se va a llevar la jefatura, la dirección de la policía, de las redes sociales, y de posiciones por no tener ruido, vamos a buscar los pasaportes, los que tenemos visa, vamos a recoger la cédula y vamos a ver para dónde nos vamos y vamos a dejar entonces este solar, porque a partir de ahora no podemos decir República Dominicana, sino un solar grande que tiene un himno, tiene bandera y gente que camina de arriba y para abajo, pero no podemos hablar mínimamente de un país, sino de un solar grande donde vive mucha gente. ¿Cómo Haití? ¿Segunda parte? No, 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 así no tampoco. ¿Tanto así? No, no, peor que Haití. ¿Peor? Porque entonces ya vamos a tener una anarquía, vamos a quitar las placas, ya vamos a quitar todas las placas, no andemos con placas, no tengamos seguro, vamos a volver... Pero hay mucha policía que andó sin placas. ...una anarquía. Entonces, la ley entra por casa. No estoy diciendo con eso que los que no tengan placas sean lujos, no. Yo digo que la forma como la policía detuvo a esa magistrada fiscal, le imploraron, le rogaron, le dijeron. Primero, no tenía placas el vehículo, nadie está por encima de la ley. Y ella como autoridad debió tenerla. Perfecto. Segundo, si le imploraron como se ve en el video, mire magistrada, permítame la llave, la abrazaron, la besaron, solamente faltó que le compraran un whisky, una cerveza para... No, la abrazaron para ponerle la esposa. Sí, pero ¿cuándo? Ya después que se ve que ella está fuera de control, porque hay veces yo sé que el ser humano por su naturaleza no siempre está... Sí, pero a una mujer no se trata así. No, ni a ninguna mujer. Desarmada. Ni a ninguno ser humano. Desarmada. Ahora, lo que pasó... Ya bajo control de la policía. No, no. Ella se mantuvo desafiante. Un acto brutal. Desafiante totalmente a la autoridad. Pero fue un acto brutal de la policía. Por eso, general... Un atropello. Por eso, general, no permita que la presión social y el ruido, como tiene mi compañero aquí, Fernando, está calificado el acto de atropello. Sí, fue un atropello. No permita... Después que ella está reducida dentro del cuartel. No permita... Ese fue un atropello. No permita... Ella no quiso dar la llave. No importa. Y sigue negando. Oye, no importa. Yo como hombre no quiero dar la llave. Tú no me vas a entrar a más ramen entre cinco policías. No te pregunto. Una pobre mujer indefensa. Había un camión que tenía que entrar a unos presos. Eso fue un atropello. Había que entrar a unos presos. Ella no está por encima de eso. Eso fue un atropello. Lo podían a pie afuera y entrar a los caminando. ¿En qué país del mundo? ¿Cómo entró ella? ¿En qué país del mundo solamente la República Dominicana, si lo hace en Estados Unidos o lo hace en cualquier otro país? Estamos aquí. Hoy hubiésemos tenido la posibilidad de ver el velatorio. No, no. Porque en Estados Unidos usted no sabe qué es verdad. Uy, y es exageración, por Dios. En Estados Unidos usted sabe qué es verdad. No, no exagere. Hay que se subleva con la policía. Ella no hubiese llegado al cuartel. La policía actuó mal. No se le represiona, general. General, y no cometa el error de condenar a esos agentes, porque si le quitamos hoy calidad moral a los policías cuando lo hagan bien, pero que lo enseñen a actuar. Mañana cuando lo hagan mal, entonces vamos a tener un clima de anarquía. General, enséñelos a actuar. No se lleve, lleva en Francia. No coge esa presión, general. No coge esa presión, general. Gracias por ver el video.